Tu boca arrastra mi boca Los besos ruedan sin parar Todo se convierte en color de rosa Hay deseo de amar sin querer preguntar Si esta historia tiene final De pronto todo pierde su rumbo Los gestos mueren en un mar de calma Todo se transforma en sensaciones tan frías No queremos pensar que los años se van Tú y yo no estamos para jugar Es el amor Se escapa de nuestras vidas Hay que luchar No podemos dejarlo desvanecer En nuestro amor Construimos tantos sueños Ahora un desierto Nace en nuestros labios Sin avisar Busco en mi alma las huellas Que dejaste al caminar Mis noches Los pasos tan distantes y desorientados Que traía calor Siempre una emoción Ilusiones que me daban paz Es el amor Se escapa de nuestras vidas Hay que luchar No podemos dejarlo desvanecer A fuerza de alegría A fuerza de alegría vendrá No le pidas Y nos va a terminar Es para nuestro hijo ¿Qué? ¿Te acuerdas de esa noche? Bueno, la noche de mi matrimonio con Eliseo Cuando tú me raptaste Esa noche pasó Y estoy esperando un hijo tuyo Y mira, mi amor Yo, yo de verdad De verdad no sé Cómo vamos a hacer Porque, porque Eliseo Todavía no se puede enterar Tú sabes que Eliseo Me tiene amenazada Tú bien lo sabes Y que no solo me tiene amenazada A mí, sino a toda mi familia Por eso tú me tienes que ayudar Casi mi papá se muere Por culpa de Eliseo ¿Te acuerdas de eso? Sí ¿Te acuerdas de eso? Por eso es que tú me tienes que ayudar Vamos a esperar Vamos a esperar para Porque, bueno, tú y yo Estamos metidos en estos Bueno, quiero decir Los tres Nuestro hijo, tú y yo Hay que esperar, Jesús Alberto Para buscar una solución Hay que esperar ¿Y que no piensa responder? Pero claro, pero claro Que pregúntate a un imbécil la mía ¿Soy o no soy un imbécil? Mire Señorita Monteverdo Señora Monteverde Es que yo tengo Yo debí suponerlo Todos los recién casados Lo debería saber por experiencia propia Siempre andan buscando Es su primer hijo Aunque este sería Tu segundo, Bárbara El hermanito O la hermanita Que Eloisa nunca tuvo, ¿no? Pero que Eso es lo normal Eso es lo normal Para eso La gente se casa Yo no pensé nunca Que tú fueras a olvidar lo nuestro Tan rápido Y lo que más me dolió Lo que más me decepcionó Es que yo pensaba que tú eras diferente Pero no No es así, mi amor Tú Tú no eres diferente Tú eres igual a las demás Tú siempre has estado pendiente De tu tío Eliseo ¿Verdad que sí? Cuando yo te conocía Tú habías sido su mujer Y nunca dejaste de serlo Nunca Siempre ha sido eso La mujer de Eliseo Monteverde Y yo Tú sabes lo que yo fui Usted Usted, bueno Debe estar pasando muy bien Ahí no Usted sabe lo que yo fui En su vida Tú sabes lo que yo fui en tu vida Un mientras tanto Un imbécil Un imbécil cualquiera ¿Soy o no soy un imbécil? Usted que ha estado ahí Oyento toda la conversación Está muy bella su tienda Deben ser amigas Ustedes dos seguramente Eso es eso, Alberto Eso es Alberto Nada Eso es Alberto Tenemos que hablar Tú y yo tenemos que hablar Tú y yo no tenemos absolutamente nada De qué hablar, Bárbara Ayer Ayer yo te llamé a tu casa Y tú A ti bien poco que te importó Y yo me sentía bien mal Sí, no te importó absolutamente nada, Bárbara No, lo que pasa es que Eliseo estaba ahí Compréndeme Yo no podía hablar ¿Pero qué te pasa a ti? Yo te estoy pidiendo explicaciones A mí no me vengas a dar explicaciones Señora Monteverde Yo le estoy pidiendo explicaciones A ella no, ¿verdad? Entonces no me No me des explicaciones, Bárbara Buenas tardes Guarda las explicaciones A tu maridito ¿Ok? Chao Ay, mamá Que yo no me puedo perder El primer día de José Su primer día Con el carro de perro caliente Chica Ay, ese carrito Que le compró Jesús Alberto Tan bello, mi pavo Bueno Y tú sabes De paso vengo y me traigo a Dianita Ay, pero todavía falta mucho Pa' que Dianita salga del colegio ¿Y qué pa' quién es? ¿Para quién pasé, mamá? Pa' Pedro Para el malandro ese de mi hijo Ay, a ver si se alimenta Por lo menos un día Hay que ver que esas comidas Que dan en las cárceles Son malísimas Muévete, chico Muévete, que estamos apurados Tranquila, tranquila Magdalena Que la cara la dejamos atrás Bien atrás Mi amor Soy hombre libre Gracias a ti Gracias a ti Dos mujeres besándose Ay, esto es el apocalipsis En los días atrás Que Dios nos haga reconfesado Ay, pero bueno Tranquila, doñita ¿Qué pasa? No hay problema Que lo que estamos Estimando rolos es película Ah, ¿una película? Ay, no Esto está perdido 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 Ah, pues Mi abuela Mi abuela Mi abuela Ay, ya, la ploma Ay 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 Tranquilo Yo le dije Mija Como dentro de 30 años Yo no sé Si es que mi abuela Tiene mucha resistencia Yo no puedo soportarla Porque no tengo paciencia Mi abuela Mi abuela Es el amor Es capa De nuestra vida Ay Hay que luchar Ay, señora Santana, nos están esperando Es que estas mujeres no me dejan salir Me agobian con sus quejas y sus comentarios inútiles Nena, lo que te dice Renata es verdad Magdalena anda en algo raro Deberías preocuparte por ella Saber qué es lo que le pasa Esta mañana salió muy temprano, sin desayuno Y con una bolsa de ropa Yo la conozco, yo la vi crecer Y sé que está pasando por algo raro Estaba temblando Tonterías de adolescente Ustedes se la pasan viendo fantasmas Y viendo cosas donde no las hay Ay, señora, se nos hace tarde El organizador de la copa, Maya Nieves Ibarra, no le gusta esperar Maya Nieves Ibarra no Copa Ezequiel Santana Y en cuanto a que no le gusta esperar, tiene toda la razón Esa organización parece inglesa Puntualidad a toda costa Vamos, Ligia Le dijiste a Rufino que preparara el auto Sí, todo listo, señora Santana Nena, te vas a ir sin hacer algo por tu hija Si ella no hace nada por ella misma No tengo por qué hacerlo yo Vamos, Ligia Vamos sin pedir que esa copa se llame Maya Nieves Ibarra Vamos Hay que ver, comisario Pandoja Yo que creí que usted era una gente seria Y lo somos, señora Tobar, lo somos Combatir la delincuencia es algo muy serio Ah, mire, pero yo no soy ninguna delincuente para que me estén vacilando Como dicen los pavos hoy en día Vengo a visitar a mi hijo Pedro Y me dicen que está en el cuarto de visita o en el patio Voy, lo busco y no lo encuentro por ningún lado Entonces, es que usted me lo está negando ¿Cómo que Pedro Tobar no está en sala de visita ni en el patio, señora? Exactamente, comisario Es que lo tienen en una de esas celdas de castigo o de tortura Un momento, señora Tobar Aquí no torturamos a nadie ¿Ah, no? Y por el bien de su hijo Ojalá que no se le haya ocurrido hacer lo que estoy pensando Espera un momento Cornejo, Cornejo Ven acá un momento Pero bueno, entonces ¿Qué pasa, comisario? ¿Alguien ordenó que Pedro Tobar fuera trasladado a otro lugar? No, comisario, estoy seguro Él debe estar con los demás en el patio Además, creo que su esposa vino a visitarlo Él debe estar con ella Entonces tenemos problemas, Cornejo ¿Por qué? Porque la señora aquí presente, su mamá Lo fue a buscar allí y no estaba No, no estaba Eso quiere decir que intentó fugarse Y hay que encontrarlo como dé lugar Vamos ¿Se fugó? Pero eso no puede ser Mira, comisario, no me lo vayan a matar, muchacho ¡Comisario! ¡Santa Bárbara bendita! ¡Ay, no! Él, ayúdame al muchacho Ayúdame, que no me lo maten ¡Ay, que no me lo maten, Santa Bárbara! No me digas, no me digas que ya yo sé ¿Y dónde está Bárbara? Bienvenida, señorita Elizabeth Como ve, su habitación está más arreglada que cuando... Que cuando se fue Gracias, triqui-traqui, gracias Yo me voy a acostar un rato, mi amor No, no No sin que hablemos antes, Elizabeth Joven Gracias por todo Caramba, se armó un limpio Si hubiera sabido esto, hasta le limpio los zapatos que están en el clóset de su hija Bueno, por cierto, señor Jesús Mire, yo estoy encargado de arreglar la suite que usted reservó ¿Oyó? Con su permiso Vaya ¿Y me pienses cambiar de habitación? Por supuesto Una más amplia, más cómoda Donde haya suficiente espacio para los dos Eli Y fue... Buenos días, señorita ¿Usted me podría informar qué pasó con la paciente que estaba aquí? La señorita Elizabeth Montiel Ay, mi amor Ya hace rato que la vieron de alta ¿Pero cómo que la vieron de alta? ¿Y qué pasó? ¿Con quién se fue? ¿Se fue sola? No Vino un señor canoso a buscarla Yo creo que debe ser su papá ¿Qué? ¿Su papá? De verdad, eso, Francisco No quiero Mira, lo que me provoca es dormir Dormir durante días Eso es todo No, no, Elizabeth Estar sin hacer cosa alguna Es lo que menos necesitas ahora Siempre lo mismo Duermes una o dos horas Y al despertar te sientes deprimida Y nerviosa Bueno, ¿y qué quieres que haga? Si no me provoca nada No tengo ánimo para nada Bueno, esto es lo que vamos a hacer Vamos a pasear por Caracas He estado afuera tanto tiempo Que casi me había olvidado Lo bella que es Ay, mira, de verdad No quiero eso, Francisco Mira, Caracas es igual Que cualquier ciudad grande Gente, bullicio Más gente, más bullicio ¿Por qué no te vas tú solo Y te reencuentras con la ciudad? ¿Yo solo? ¿Sí? ¿Pero cómo que yo solo? Pero... ¿Crees que disfrutaría más De mis recuerdos sin ti? No, Elizabeth Mis más gratos recuerdos Están ligados a ti Tú eres mi vida, Elizabeth Mi vida Lo único que te encargo Lo único que te he encargado Es que siguieras a mi mujer Resulta que se te pierde ¡Se te pierde! ¡No pierdas de vista En tu propia casa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo estaba desayunando! ¡Tú no tienes que desayunar! ¡Tú no tienes para desayunar! ¿Entiendes? Mi amor ¡Tú lo que tienes Es que estar vigilando a mi mujer! Pero mi vida Tú sabes que le gusta Desayunar tranquilo Así que... ¡Ella! ¡Tú! ¡Tú! El único inyecto En nuestras casas Eres tú Pero yo no te voy a despedir ¡Ah! Yo no te voy a despedir ¿Sabes lo que voy a hacer? Yo te voy a matar ¡Yo te voy a... ¡Para, Liceo! ¡Déjalo, Liceo! ¿Y tú dónde estabas? ¿De dónde vienes tú? ¡Dime, ¿de dónde vienes tú? Bueno, pero entonces No va a contestar Esto sí es largo, Ale ¿Será que el teléfono no cae? No, no cae otra vez Y eso es su papá Su papá Ya no me había... Ya no me había dicho Nada de su papá Ya me había dicho Que su papá había muerto ¿Se puede saber A quién estás llamando, mi amor? ¡Tú no fuiste Al tallar del chiripú ese! ¿Y cómo lo sabes? ¡Porque yo soy Dios! ¡Yo soy más grande que Dios! Ah, bueno, y entonces ¿Cómo no sabes dónde estuve? ¿Tú no eres Dios? ¿Ah? No, te cuento Yo te estoy comprando esto ¿No? Esto Esto fue lo que tú compraste ¿Qué significa esta ropa, Bárbara? Porque que yo sepa Tú y yo no hemos encargado El hermanito de Loisa ¡Oh, sí! ¿Qué significa esto, Bárbara? Tu boca arrastra mi boca Los besos ruedan sin parar Todo se convierte en color de rosa Pero bueno, eso, Alberto ¿Tú no me vas a decir a quién estabas llamando? Pero bueno, Reza Estás peor que Cherry ¿Qué te pasa a ti? Mira, no creas que te estoy vigilando Al contrario Solo te quiero proteger De cuánto loco aparece por esta oficina Por cierto ¿Tú sabes quién vino a buscarte hoy? Sisto No se puede negar que tienes buen gusto, ¿no? Al bebé que le pongas este monito Le va a quedar precioso No es tu problema, chica Dame acá Espérate un momento, Bárbara Ya te dije que quiero saber para quién es eso Es un regalo para una amiga ¡Qué amiga, ni qué amiga! Explícamelo Yo no tengo nada que explicarte a ti, chico Simplemente tengo una amiga Que va a dar a luz a un bebé Y a mí me dio la gana De regalarle un monito Así que se terminó la conversación Mira Tú a mí no me dejas con la palabra en la boca, ¿oíste? Ya te dije Que se terminó la conversación Me quedo anonedada, Eliseo Nunca pensé que Barbarita te fuera a respetar tanto ¡Cállate la boca! Te prohíbo que la abras ¡Y tú quítate de mi vista, inepto! ¡No! ¡Inservible! Como vuelve a pasar algo como esto, te despido ¿Entiendes? Y es que no sé por qué no lo he hecho hasta ahora Yo le dije que no es culpa mía Yo estaba desayunando De ahora en adelante tú no comes No te bañas No duermes No tienes vida propia ¿Entendiste? De ahora en adelante no le quitas la vista a Bárbara Pero en un solo instante ¡Y desaparécete! ¡Quítate de mi vista! No tengo forma de saberlo No tengo forma de saberlo Jamás voy a saber dónde fue Bárbara O con quién estuvo No tengo forma de averiguarlo Y según Sixto El mecánico tampoco estaba en el fulano taller ¿Cómo es la cosa? ¿Que Sixto es perrito faldero del miserable ese de Liceo Monteverdo? Así mismito como lo estás escuchando, Axel Yo también, yo también me quedé sorprendido Porque honestamente yo Yo siempre había considerado a Sixto Por mal que sea Yo siempre lo había considerado un amigo Un pana del barrio Y ahora resulta que Que él se volteó la tortilla Porque el tipo está trabajando con el bando contrario Pero no puede ser Vale, ¿y el bar? ¿Qué hizo ese muérgano con el bar de Sixto? ¿Qué hizo? ¿Se lo dejó un encargado? Eso fue lo que hizo Porque el tal Liceo Yo no sé qué es lo que tiene Pero yo creo que lo que tiene es un gas idiotizante Que lo ayuda a que la gente quiera trabajar con él Ahí está mi hermano Pedro Terminó trabajando con él ¡Mi hermano, mi hermanito! Y también el loco de Sixto También está trabajando con él Algo debe tener Algo debe tener No sé qué ¿Sabes una cosa? Ese gas idiotizante Se llama billete Ah, sí Ah, ahora entiendo La visitica esa del traidor de Sixto Claro Fue por orden de la rata esa de Liceo Sí, yo también creo lo mismo, ¿sabes, Raiza? Yo creo que Yo creo que me están vigilando Yo creo que hay algo raro aquí ¿Sabes qué? Que te quiere tener controlado, Jesús Alberto Mira, Jesús Alberto Yo creo que mejor es que te cuides, mi amor Escúchame, yo me sé Yo me sé cuidar solo Yo soy grandecito, Raiza Y yo quiero que tú Colabores conmigo en lo siguiente Tú eres la que tienes que tener cuidado Con lo que dices No quiero que por nada del mundo, Raiza Le estés dando explicaciones a Sixto Si está preguntando por mí allá afuera Que si dónde como Que si con quién salgo Que si es que ahora me voy a dormir Nada de eso Tú no sabes nada de mí Tú no me has visto Tú no me conoces Tú no hablas conmigo ¿Ok? Ok ¿Me estás haciendo caso? ¿No me estás entendiendo? Sí, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que mira, aquellos son capaces de cualquier cosa Esos, Alberto Y son capaces de dejarte amanecer Mira, con el mosquero encima, ¿vale? ¿Tú sabes cómo son? Pues eso no va a pasar, Raiza Eso no va a pasar Y es más, no quiero que le dirijas la palabra a Sixto Mucho menos si pregunta por mí Eliseo Monteverde no va a poder conmigo tan fácilmente Dios santo bendito lo hizo Se fugó a ese muchacho Ahora para remate prófugo de la justicia Qué loco de Pedro Se encapó No me hizo caso Y lo hizo Lo hizo ¿Usted sabía algo de la fuga de su hijo? No, no No, bueno Quiero decir que yo hice todo lo posible Para convencerlo Que eso era una locura Trabajar con Monteverde Pero es que esa sinvergüenza no entienda razones Pónchale Desde chiquito siempre hizo lo que le dio la gana Claro Mucha culpa de ese es mía, mía Por no haberle puesto frego a tiempo Claro Siempre taparándole la vagabundería Ay, Santa Bárbara bendita Pedro, un fugitivo de la justicia Dios mío Señora Monteverde alega que ya no trabajaba para él Y quiero que sepa, señora Tobar Que la situación de su hijo Es sumamente grave Y la orden es capturarlo a como de lugar Como sea ¿Estás seguro que se escapa al muchacho? Dígamelo, ¿usted está seguro? Definitivamente, señora Definitivamente Pero no me lo va a matar Pedro Tobar no está en el penal No Paso, 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 paso Esta es la concha, mi amor Llegamos, llegamos Esta es la concha Pero, ¿tú estás seguro que aquí no te vienen a buscar nadie? Mira, mi amor, segurísimo Mira, este es el último lugar donde a los pacos esos gafos se les ocurriría venir a buscar Esta taca se la pasa aquí solita, esta cabañita Además que mi abuelo se murió Y desde entonces la abuela, mi niña más nunca vino para acá Esta peluca que me tiene fastidio Tú dices que desde hace años nadie viene para acá Segurísimo, pues Este lugar está así como quien dice abandonado Pero a mí no me luce abandonado Aquí estuvo alguien hace poco Todo se ve limpio, arreglado, en su sitio Ah, bueno, mi amor, pero eso es fácil Porque, mira, eso se debe A que Jesús Alberto Tiene un tipo aquí contratado, ¿tú sabes? Para que se encargue de esto A ver, la abuelita a mi mina le pidió que lo mantuviera limpio Lo mantuviera así Comodito, ¿tú sabes? Pero Tranquila, que para acá no viene nadie Seguro, seguro Pero tú te llegaste a escapar En esta cabaña con alguien, Pedro Sí, mi amor Con tus mujercitas Con Olga O con Mariana O con Rosa O con otra más No, 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 mi vida Mira, mira, te lo juro Yo nada más he venido para acá Una que otras veces Pero con mis panas Tú ves, a jugar dominó A jugar cartas Un poquercito Pero con nadie, mi amor Te lo juro Con nadie Nada más con eso Con los panas No te estoy diciendo Porque este es el propio lugar Donde no llegan los policías Mira, este es el lugar Donde el viento se devuelve Y donde hace Arepa el diablo ¿Qué estás diciendo la verdad, Pedro? Mi amor La verdad, mi vida La verdad Nada más que la verdad Y solamente la verdad, mi vida Tú eres Tú eres la única, mi amor Mira Tú eres la única Y la primera, mi amor La primera que viene para acá Para esta cabañita del amor, mi amor Para esta cabañita Para esta cabañita De nosotros Pedro Tobar fugado ¿Pero cuándo? ¿Cuándo fue? No, no Su esposa no está Magdalena salió muy temprano Y no sabemos a dónde Se lo pregunto, señora Porque Magdalena Santana de Tobar Estuvo en la visita familiar Que se acostumbra hacer Semanalmente A los presos del penal Incluso Hay testigos Que la vieron entablar Conversación con su marido ¿Ustedes están seguros Que era Magdalena La que estaba con él? Efectivamente, señora Efectivamente Nuestras pesquisas Nunca dejan duda Y quiero que sepa una cosa, señora De ahora en adelante Magdalena Santana Es una prófuga de la justicia Implicada en la fuga De su esposo Pedro Tobar Magdalena fugitiva Ay, cuando se enterece ¿Quién? Y todo para ayudar A ese malandro de Pedro ¡Pedro! Ay, por fin libres Por fin libres Libres y juntos Pedro, no Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No puedo, chico No puedo Pero bueno, ¿qué fue? Chica, ¿qué te dio a ti? ¿Vale? ¿Qué pasa? Mira, lo siento, Pedro Pero hay cosas más importantes Que quizás ahora Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Vale? ¿Qué te dio a ti? Chica, mira, mira Acuérdate que yo estaba preso ¿Vale? Yo necesito ¿Vale? Yo estaba... ¿Qué pasa? Pedro, no Ya te dije que no Pero bueno, ¿pero por qué? ¿Vale? Pero bueno, mira, mira Si estás preocupada Por lo de la fuga Tranquila Dale, despreocúpate Olvídate de eso ¿Vale? Que ya te dije que aquí No nos van a encontrar Aquí es el último lugar Onde va a llegar la policía Dale, que estamos a salvo No es solo eso, Pedro Es Rosa Rosa y su embarazo Escúchame bien Ese niño que ella está esperando Es tuyo, ¿verdad, Pedro? Es tuyo Apúrate, Rosa Que si llega la señora Nena Y ve el desastre Se va a molestar muchísimo contigo Cachita Cachita, por favor Ayuda a Rosa con todo esto ¿Y entonces, Chama? Seguro te dio otro yello Hiciste otro desastre No, Cachita No me pasó nada Yo no sé, Rosa Pero tú últimamente Estás demasiado nerviosa Tienes que ir al médico Rosa, es que tú tienes algún problema No, señora, no Lo que pasa es que me puse nerviosa Cuando escuché que el señor Pedro Se fugó con la señora Magdalena Que el intelecto está prófuga a la justicia ¡Pierro! Ah, pero bueno ¿Qué fue, Vale? Tú vas a ir con ese escaparate al hombro, chica Mira, ya yo te dije a ti Que yo no tengo nada que ver con ese chamo ¿Ok? Dame un besito Espérate, Pedro Pero bueno ¿Qué fue, Vale? ¿Qué fue? ¿Cuál es tu carácter? Mira, yo quisiera creerte Pero yo los vi Los vi besándose en la cocina Y los tengo aquí Yo de ahí no los puedo olvidar Bueno, ¿hasta cuándo, chica? ¿Hasta cuándo? Mira, métetelo en la cabeza, Magdalena Ya yo vi bien claro contigo, Leo ¿Ok? Ya te dije que no tengo nada que ver con ese chamo, mi amor Anda, venga acá Un besito Vamos a disfrutar de nuestro amor Déjame, Vale Déjame Suéltame Bueno, bueno Está bien, Vale Está bien, mira Si tú no quieres tener nada conmigo ¿Ok? Yo no te voy a seguir a ti pidiendo nada Yo no tengo por qué rogarte Si tú no quieres cumplir con tus labores matrimoniales Está bien No lo hagas ¿Ok? Pero después no me vengas a mí a estar exigiéndome nada, Magdalena ¿Ok? No me vengas a exigir nada ¿Ok? ¡Nada! Sí, sí, está bien Está bien ¿Ok? Está bien Mira Cualquier cosa yo te informo ¿Ok? Muy bien Al fin el comisario Pantoja se va a adinar a atenderme ¿O todavía faltará alguna otra visita telefónica? Con calma, abogado Con calma Yo no estoy jugando Me parece maravilloso Porque si tú no estás jugando Y yo tampoco estoy jugando Y mi tiempo vale mucho dinero Mejor me dices de una vez por todas ¿Para qué me llamaste aquí? Mira, te mandé a llamar para informarte Que tu defendido Pedro Tobar Se escapó Mira, tú estás algo confundido Porque Pedro Tobar No es mi defendido Él debe tener otro abogado defensor Ah, no Bueno, yo pensé que como trabajas con Monteverde Y también tengo entendido Que Pedro Tobar trabajaba con ustedes Trabajaba Tú lo dijiste Pasado del verbo trabajar Yo no tengo nada que ver con ese señor Porque yo no defiendo traficantes Mis clientes son de la mejor clase social de Caracas Y eso lo sabes tú muy bien Tienes un ejemplo en Eliseo Monteverde No te preocupes en recordármelo Que yo sé muy bien la clase de basuras Que tú defiendes Mira, mira Me vas dejando la ironía Y nos vamos respetando Porque tú y yo nos conocemos desde hace tiempo Y esa excusa que tú pusiste para mandarme a llamar No convence ni a un niño de cinco años Y yo no me chupo el dedo Así que mejor me dices De una vez por todas ¿Para qué fue que me mandaste a llamar? Porque yo no me chupo el dedo ¿Estamos claros en eso, Pantona? Claro que no me chupo el dedo Yo sé que si te escapaste fue por algo Y quiero que me lo digas ¿Por qué te fuiste sola? Dime por qué Yo no tengo nada que decirte, chico Además, tú no eres mi dueño Yo no soy un objeto que tú puedes agarrar Y ponerlo donde te dé la gana No Yo vivo, respiro, siento ¿Entiendes? ¿Tú entiendes? Yo quiero que tú vivas, pienses Y existas solo para mí Porque no serás mi objeto Pero eres mi mujer Y haces lo que a mí me dé la gana Nunca, Eliseo Eso, nunca Ok, ok Te lo voy a advertir solo una vez más La próxima vez que te vaya sola Te voy a castigar Y tú sabes que yo cumplo mis palabras Ah, me vas a castigar Bueno, si es así que tú cumples tu palabra Termina de cumplir con tu parte del trato Porque vino mi tío a Soledad Y me dijo Que en mi casa han tenido que reducir los gastos Porque el bufete está en la ruina Y todo por tu culpa Por mi culpa ¿Acaso yo soy responsable de los errores que comete tu papá? Bueno, no me importa lo que digas Te advierto Quiero a mi familia bien Quiero que mi papá vuelva a ser el de antes No quiero que ninguno de mi familia pase trabajo Porque si no, te dejo Anulo este matrimonio y se acaba Te dejo Y yo sí cumplo mi palabra, ¿ok? Y pensar que yo comencé aquí Solo Sin nada Trabajando muy duro para hacer un nombre Para llegar a ser el doctor Ezequiel Santana El mejor abogado de la ciudad Después llegaron ustedes Tú, Martín Kelito Los demás socios ¿Y por qué? No fue por pura casualidad, ¿no? Fue porque siempre nos ocupamos de los derechos de los demás El problema de cada uno de nuestros clientes Era un problema de nosotros mismos Porque amamos la profesión Yo siempre soñé con ayudar a los demás, Martín Por eso acepté ese cargo del ministerio Pero ese cargo del ministerio nos trajo la desgracia Y ahora estamos aquí solos Sin nada Con un bufete quebrado Sin nadie que confíe en nosotros No se preocupe, doctor Este bufete saldrá adelante Usted va a ver Yo lo dudo mucho, Martín Lo dudo mucho La gente no olvida lo malo Y aunque ya se aclaró que todo lo que se decía de mí era falso La gente ha quedado con sus dudas Ahora inculpan a Maya Pero mi nombre que está ligado al de ella Está enlodado Te estás cogiendo muchas alitas, Bárbara Eso no me gusta para nada Pues te vas a tener que ir acostumbrando Porque así soy yo Y tú no me vas a cambiar Eso lo discutimos después, mamita Porque ahora te voy a dar una sorpresa ¿Ah, sí? A mí no me interesan tus sorpresas, chico Ni siquiera Si se trata de mi suegrito Ya te lo advertí, Eliseo Ya te lo advertí No más amenazas Si no ayudas a mi familia Yo me voy, te dejo Y todo esto se acaba de una vez Pero bueno, ¿qué es eso? Lo que pasa es que tú no dejas que uno te diga las cosas Siempre estás a la defensiva Es como si no me soportaras Mira, la sorpresa que te digo es precisamente esa Voy a levantar a tu familia Los voy a salvar del desastre que se les viene encima Para que veas que no soy tan maluco como tú crees Pero eso sí Advierteles que no se sigan metiendo en problemas Porque papá Eliseo no puede estar en eso todos los días Sí, Nico Cara dura Yo debería matarte Después que aún dejas a mi papá Hablas así, ratinmunda Contrólate, mamita Controla tus impulsos y tus escapaditas Porque no me la pienso seguir aguantando Vete, Eliseo Vete Te vas ya y déjame en paz Todavía no hemos terminado de hablar Aún nos queda pendiente el tema sobre la cláusula esa que inventaste Sobre la consumación de este contrato, así como tú lo llamas ¿Qué te parece si... Lo negociamos? ¿Cómo ha crecido la ciudad? No se parece en nada a la de hace tantos años Ya no es más la Caracas de los techos rojos Ahora la novia del Ávila es la ciudad de las antenas parabólicas Y del tráfico Y de la gente apurada Hay gente apurada y tráfico por todas partes Estás agotada, ovejita Tú no confiaste en mí No me diste tiempo para probártelo No podías seguir viviendo sin ti Me hacías mucha falta Yo traté De verdad, yo traté Y lo estaba logrando Lo que pasa es que la habitación se me hizo muy grande Y me dio mucho frío Pero yo puedo, yo sé que yo puedo Si tú me das tiempo y me dejas demostrártelo Tú verás que es verdad ¿Y quién ha dicho lo contrario? Tú, que viniste antes de tiempo Rompiste el pacto Ya te lo dije No podía seguir viviendo sin ti Y no solo eso Tengo unos negocios bien interesantes En Venezuela se está comenzando a manejar una política de exportación muy tentativa Quiero introducirme en el mercado Ahora mismo tengo una entrevista con unos comerciantes ¿No te importa quedarte sola por un rato? No, no me importa No me importa Bueno, me voy ya entonces Ah, recoge tus cosas, ¿eh? En cualquier momento nos avisan para cambiarnos a una suite Hasta más tarde Hasta más tarde Pero, ese hasta más tarde es así de simple No me vas a dar un beso para que regrese pronto, ovejita Véngase conmigo que la voy a conducir hasta un humilde coche ¿Eh? Para llevarla a su bello pocento Déjense de palabrotas raras, don Antonio Yo estoy aceptando su cola Por su insistencia y por mi seguridad personal Pero solo por eso Y hágame el favor y me baja la mano Que yo estoy bien grandecita para caminar sola Ay, mira, Tinita Aprovecha, don Antonio, ¿vale? Que ese gato como esos no aparecen todos los días ¿Para qué tengo que aprovecharlo? Para casarte, mi amor Mira, él es tu última oportunidad Es como quien dice tu último tren Agárralo, te agarra lo que se te escapa No le hagas caso, mira, no le hagas caso Porque no importa Vámonos y, bueno, regresamos mañana Y hasta mañana, como se dice Porque voy a ver si caballo viejo tira Su, lo que aman, su relincho glorioso Venga, vengan conmigo Mira, mira, ¿qué te pasa a ti? Hasta mañana pasan con ti, caballo ¿Qué es lo que te pasa a ti, caballo viejo? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Es relincho No sé qué le pasa a caballo viejo últimamente Que está actuando Jesús Alberto ¿Y para dónde vamos hoy? Yo voy a salir con una amiga Tú no sé qué vas a hacer, Raiza ¿Cómo que no sabes, Jesús Alberto? Pero mi amor, si tú me prometiste que íbamos a salir hoy Dime ¿Qué tiene esa tipa que no tenga yo? ¿Ah? ¿Cuál es el embarque? Buenas noches Buenas noches Mira, yo soy la hermana de Bárbara Ella por casualidad no estará aquí Sí, ella está aquí Mira, por favor, ¿me la podrías llamar? Dile que Magdalena necesita hablar con ella, por favor Sí, cómo no Yo enseguida te la llamo Caramba, caramba, caramba Caramba, qué sorpresa Cada día la familia se une más Ya le estás perdiendo el miedo al lobo feroz, cuñadita Dime paso a paso Todos los movimientos de Elizabeth Desde que llegó a Venezuela Con quién estás saliendo Y a dónde Dios volvió, tenía que volver Y yo necesito otra cosa ahora Ya no es él Ya no es él En mala hora volviste, Jesús Francisco En mala hora volviste Mira, mamá Si tú no crees en mí, mejor vete para la sala Vete, chica Yo no quiero tener vibraciones negativas aquí Ay, mira, yo estoy muy vieja Para que tú me estés mandando, ¿sabes? Si me quiero quedar aquí, me quedo Y si no, bueno, pues hasta me quedo aquí ¿Sabes? Me da la gana de quedarme hoy Para ver tus paganerías y tus cosas Bueno, pero cosa otra vez Hay que mandar energía para la vieja Para ver dónde se encontró Pedro Sí, sí, sí Porque ahora tú no estás viendo a él A Pedro O si no a Pedro, a Magdalena Porque ella fue la que no yo Es capaz, segurito que fue así ¡Oyense! ¡Oyense la boca! Que me tengo que concentrar Ay, conchale, no veo nada No veo nada, no veo nada Bueno, pero busca, mía, busca ¿Qué hace mi nieto? ¿Dónde está? ¡Shh! ¡Shh! Nada, nada de Pedro ¿Pero qué es esto? Mira, lo único que veo es Jesús Alberto Jesús, Jesús, Jesús Por todas partes, Jesús Alberto ¡Muro Jesús! Un hombre joven, ¿y qué hace? Patrone, el regazo labora con la máquina Es mecánico Yo ayude a Pedro a salir de la cárcel Ya la policía nos debe estar buscando Yo me estoy muriendo de miedo, Bárbara Tienes que ayudarme Pedro y yo tenemos que salir del país Tienes que ayudarme Tenemos que salir de aquí Tienes que ayudarnos a escapar, Bárbara Por favor Ayúdanos, Bárbara Por favor Tenemos que salir de aquí Chuchi Eli, ¿qué te pasó a ti? Al fin Ay, me moría por verte Pero ahora me puedes explicar por qué ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué te fuiste de la clínica sin esperarme? Eso no importa Abrázame No, no, claro que sí importa Abrázame fuerte Claro que sí importa Porque me dijeron que te habías ido con tu supuesto Eso no importa Bésame Bésame, bésame, por favor Bésame Bésame Si esto no falta Bésame 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 Construimos tantos sueños, ahora un desierto. Tú eres la única que puedes ayudarnos, Bárbara, por favor. No, Vale, esto es una locura, hermana. Es una locura. Yo no quiero que te involucres en ningún delito que haya cometido ese Pedro. Pedro es inocente, yo confío en él. Tengo que ayudarlo en esto, Bárbara, compréndeme. No, tú estás ciega. ¿Tú crees que si Pedro fuera inocente, él estuviera huyendo de la policía? Mira, es que lo hizo porque está muy asustado. Pedro es una persona muy sensible. Nadie lo entiende, nadie lo conoce como yo, Bárbara. Nadie está tan ciego como tú. Nadie está tan ciego como tú, hermanita. Abre los ojos y date cuenta que Pedro no es lo que tú crees. Si él fuera inocente, no quisiera irse. Yo que te lo digo, hermanita. Pedro es culpable. Él es culpable. Pero es que por donde meto los ojos, lo único que dejo es Jesús. Puro Jesús. Pero bueno, miñita. Sí, él sigue buscando. A quien nos interesa ahora es Pedro. Sí, sí, es verdad, chiquinquira. Nos interesa a Pedro. Nosotros sabemos que Jesús en este momento no tiene ningún problema. Ahora, el silencio es Pedro, si es el que está desaparecido y de él es que nosotros necesitamos que tú nos digas algo. Claro, pero bueno, mamá, estás ahí, concéntrate, ¿vale? Para un dios yo, Pedro. No puedo, no puedo, no puedo. ¿Quién más que yo, que soy su madre, quiere saber dónde está Pedro? Con calma, no. Yo quiero saber si está bien o no. Pero lo que dejo es Jesús. Dios. Jesús. Qué broma. Dios. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Viste algo malo? ¿Es Pedro? ¿Qué fue, chica? Sí, pues... Ya vale. Que Pedro ni que nada. Jesús. Jesús. No. No. No puede ser, Dios mío. No puede ser, no puede ser. Chiqui. No puede ser. Pero, Andi, ¿qué fue lo que vio? Yo no sé. Yo, yo... No, yo no entiendo nada de eso. La verdad, yo tampoco, yo no entiendo nada de eso. Yo tampoco. Pero, por lo visto, chiqui vio algo muy malo, mijo. No, como... Como si se tratara del mismo demonio. Esos huequitos, esos huequitos tan bellos. ¿De quién son? Tú y yo, mi hija. ¿No te pareció que ese beso duró una eternidad? No me parece que más bien fue muy breve, ¿sabes? Muy corto. Será que estamos perdiendo la noción del tiempo. No sé. A lo mejor. Mira, ¿y ese cojo que trajiste? Bueno, ese... Es una sorpresa. Pero ahora... Ahora no te la voy a dar. Porque ahora el tiempo... Ahora el tiempo no importa. ¿Lo viste? En un beso es que uno se da cuenta de lo relativo que es el tiempo. En un beso uno se da cuenta de todo. ¿De todo? ¿Y de qué te diste cuenta en este beso? Me di cuenta de que... De que ahora somos tú y yo, Eli. Solo tú y yo. Y que en esta habitación no cabe más nadie, ¿entiendes? Porque somos tú y yo. ¿Qué pasa, don Jesús? ¿Qué pasa mal? No. No es nada. ¿Seguro que no es fácil? No, no. Nada, nada. Vamos. ¿Cómo que vamos? ¿Y la señorina? ¿No se va a contar nada? ¿No se va a contar nada? ¿Qué pasa maldita? 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 De tu hermana, vale, déjalo. Nunca, Bárbara, nunca. Porque yo lo amo, ¿entiendes? Y así nadie le crea, yo sí. Porque Pedro lo que ha tenido en esta vida es mala suerte. No. Mala suerte has tenido tú al permanecer al lado de ese delincuente. Y lo peor es que no quieres aceptarlo. No me digas más nada, chica. Yo vine aquí porque pensé que podía estar contigo, que podía contar contigo. Y así como yo te daba mi apoyo cuando lo necesitabas, cuando te daban esas pesadillas, yo siempre estaba ahí contigo, aconsejándote. Pero ya veo que no. Ya veo que eso ya no te importa. Porque lo único que haces ahora es pensar en ti, solamente en ti, Bárbara. No vale, Magdalena. Yo no me he olvidado que tú eres mi hermana. ¿Cómo me voy a olvidar de eso? Todo lo contrario. Porque te quiero. Porque te quiero. Pedro no va a salir del país. Pedro tiene que pagar por el crimen que cometió, ¿ok? Y tiene que pagar por todo lo que te está haciendo, chica. Porque Pedro te está perjudicando. Piénsalo. Piénsalo, hermanita, ¿sí? Piénsalo bien. Porque no todos podemos estar equivocados. Pedro. Pedro no te conviene. Pedro es un bandido. Un sucio. Y no te conviene. Me extrañó mucho cuando vi la luz encendida en la cabaña y aquí estoy. Yo pensaba que era Jesús Alberto, tu hermano. Que es el único que está autorizado para entrar en esta cabaña. Pero bueno, ¿qué pasa? No lo es esto, ¿ah? Te me vas a mal empatar en una de esas escuelas ahora que yo no puedo entrar para acá. Fina, mi pana, tú sabes muy bien que yo a ti siempre te me manifiesto bien con unos billetes. Ah. No digas nada, ¿ok? Para que mueras callado. Pues si supiera una cosa que me gustó ese escardillazo. ¿Ya ves? Hablando es que se entiende la gente, ¿eh? Bueno, esta vez me voy a quedar varios días, oíste. No sé cuánto, no sé cuánto, pero son varios. Ah, ¿quieres decir que esta vez la movida como que es larga? Tú siempre estás usando esta cabaña como respiradero sentimental. Hombrecito, pues enamorado este, caray. Pareces un perro chucutuizato. Pero si se llega a enterar tu abuela, te mata. Porque hay que ver cada mujercita que tú metes aquí. Mi abuela. ¿Qué va, mi pana? Mi abuela nada, oíste. Ah, y esta vez no hay ninguna mujercita. Se trata de mi esposa, de Magdalena. Mi esposa. ¿Tu esposa? No me digas que tú ahora sentaste cabeza, Pedrito. Sí, sí. Resulta que sí, ¿vale? Ahora yo soy un tipo sello, responsable, honrado. No le gusta meterse en lío, ¿eh? Como se dice, un hombre de bien, pues. Exactamente. Un hombre de bien. Y estoy aquí pasando mi luna de miel. Oíste, mi luna de miel. O sea, como se dice, no molestar. Déjenlo recto, déjenlo recto, ¿ven? No molestar es la contraseña. No molestar, no molestar, no molestar. Las cosas tuyas, Pedrito. Magdalena. Magdalena, por favor, hermana. Vale, no te vayas así. Vale. No tengo nada que escucharte, Bárbara. Tú ya me dijiste todo. Tú me dijiste que no podía contar contigo. Y está bien, yo no tengo más nada que hacer en la casa. Hermanita, vale, por favor, trata de entender, trata de entender, hermana. Que no eres que entender, eres tú. Tú y toda mi familia. Yo soy la esposa de Pedro Tobar. Y por él soy capaz de lo que sea. Pero claro, tú eso no lo puedes entender. Porque tú no sabes lo que es el sacrificio por amor. Porque tú te casaste con un hombre a que no amas. Magdalena. Adiós, Bárbara, adiós. Y mira, y perdona que te haya molestado y quitado tus tiempos. Magdalena. Magdalena, ¿qué vas a hacer? Por lo que veo es un mal de familia. Todas las ventanas son unas lloronas histéricas. Pero lo que más me da tristeza a mí es que Eloisa salió a ustedes, ¿no? Busco en mi alma las huellas que dejaste al caminar Mis noches, los pasos tan distantes y desorientados. ¿Qué? Qué venido a verte. Sentirme. Sí. Y sentirte. Y quererme. Y adorarte. Apreciarte como te aprecio. Entonces, ni oigo, ni veo, ni digo nada. Una tumba, mis panas. Una tumba, ¿ok? Es que tú sabes que no quiero que la gente, que mis panas, tú sabes, esos panas míos que son un poco de asiladores. Vengan acá a molestarme. ¿Entiendes? Pero dime una cosa, Pedrito. ¿Y no te parece que esto es muy poquito, pa? Por tanto tiempo. Bueno, vale. Tú vigila. Y después hay más, ¿ok? Después hay más. Tranquilo. Vigila primero. ¿Seguro? Pero bueno, claro que sí. Segurísimo. Es que me olvidaba que ya tú eres un hombre hecho y derecho, pues. Exactamente. Hecho y derecho. ¿Ok? Ay, Dios mío. Ay, perdón. ¿Qué será lo que quiere decir esta guarandinga? Yo voy a tratar. Porque tantos años viendo a Chiqui, algo tengo que haber aprendido. A ver. Que van y que quieras. No, pero yo tengo que insistir. La verdad que esto no es algo que se aprende así de la noche a la mañana. En nombre de Dios, pues. Y este... Bueno, esto debe ser algo así como jugar carga a la burra. Vamos a ver. Pero me extraña que como van las cosas en esta casa... Hasta yo termine, mi tía bruja. Esta sería... Esta será Chiqui Inquirar, mi amigo. Este del caballo. ¿Será eso? Bueno, Chiqui Inquirar, ¿qué pasa, mi cielo? ¿Por qué no me dices? Porque fue lo que viste. Dímelo a mí. ¿Cuándo, pues? No, 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 José. De eso ni siquiera debo pensar. Ni hablar. Pero, Chiqui Inquirar, mi amor, por favor. Anda. Fíjate que saliste allá dando gritos. Alguna cosa muy fea has tenido que ver ahí. ¿Por qué no me lo dices a mí? Mira cómo está. Si te pusiste palia, mi amor. No, Chico. Ya se me pasará. Está nerviosa. Ay, pero, por favor, José, no me sigas atosigando a preguntas. Véngase para acá, mi amor, yo sé. Yo eso se lo voy a quitar a usted con algo muy chévere. Para que usted se olvide de todo eso. José, por favor, que este no es el momento. No, mi amor, ¿cómo que no es el momento, mi vida? Claro que sí. José. Ven acá, mi señor. Estoy en otra cosa. Ah, ven acá, mi amor. Ven acá, vamos a reportarnos los dos. José, déjame tranquila. Pero, por favor, es que tú no quieres entender. Déjame tranquila, ¿vale? ¿Qué pasó con el operativo clave Monaga 7, cornejo? Concluido, comisario. El informe de las actividades debe estar por llegarle a sus manos en cualquier momento. Hay que insistir con Monteverde, recuérdalo. No podemos dejar morir este caso. Pero Eliseo Monteverde es un tipo muy escurridizo. Contra él no hay pruebas, no hay indicios, no hay nada. No se puede hacer nada. Permiso, comisario. Sí, pasa. Recuérdalo sobre el extranjero. Gracias, detective Machado. Ojalá sea lo que estamos esperando. Déjame ver. Mi buen amigo, subinspector Correjo. Detective Machado, esto es lo que estábamos esperando. ¿Qué es eso? Aquí me dicen que de ahora en adelante podemos contar con el lobo gris. ¿Qué les parece? Se cayó muy fuerte. Ay, Dios mío, no soy tan bueno. De mañana mismo me arranco de esta cabaña. Porque le voy a dejar en la peluca. Los tombos esos ineficientes, chico. Soy yo, Pedro, Magdalena. Bueno, ¿qué pasó, chica? ¿Qué pasó? ¿Conseguiste el dinero? ¿Conseguiste los pasajes? ¿Qué pasó? No, Pedro. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Bueno, Ale, ¿qué pasa, Magdalena? Mira, tú me prometiste a mí que tú me ibas a pagar todo ese dinero. ¿Qué pasó? Tú me dijiste a mí que me ibas a ayudar a salir de esto. Yo hice lo que pude, créeme. No, hombre, Ale, pura bulla, chica. Pero es que nadie crea en ti. Todos creen que tú eres culpable. ¿Y qué pasó con Bárbara? ¿Qué pasó con la estúpida de Bárbara? ¿Ella no te dijo a ti que nos ibas a dar el dinero? ¿Que te ibas a facilitar los reales? ¿No te lo dijo? No, Pedro. Pero mi hermana no nos quiere ayudar. Mi hermana nos dio la espalda. Buenas noches, caballero. ¿Cómo se siente? ¿Le gustaría alguna otra cosa? No, no. Estoy bien así, gracias. No se preocupe. Ese trago es por la casa. Gracias. ¡Carlos! Otro trago para el señor. Y este trago también es por la casa. Con permiso. Disculpe. Señor Eliseo Monteverde. ¿Qué tal, Sixto? ¿Cómo te va? De maravilla, de maravilla. A menos de cien, de bien. ¿Qué es lo que pasa, Sixto? Te tengo que decir algo muy importante, hermano querido del alma. Que tú tienes que saber. ¿Qué tal, Sixto? ¿Qué tal, Sixto? ¿Qué tal, Sixto? Nos encontramos en el mismo lugar. Eres tan bello, pensar que solo ayer me desmayaba entre tus brazos. Me llevas después, como una diosa, a la misma habitación. Tú tan payaso, hoy ya no me desarmas. Mi vagabundo, por ti no siento nada. Te levantas, das media vuelta, nos cruzamos las miradas. Y yo me quedo con mi cara tan lavada. No siento nada. No se desborda un pobre nudo en la garganta. No siento nada. Ya tus caricias no me llegan a los huesos. Ni hay corriente en tus labios tan traviesos. No siento nada. Ahora la cama está fría como el hielo. No siento nada. Las sensaciones se apagaron en mis dedos. Y yo me quedo con mi cara tan lavada. Tú me llevas después, como una diosa, a la misma habitación. Tú tan payaso, hoy ya no me desarmas. Mi vagabundo, por ti no siento nada. Te puedo decir, ya no me engañan esas tristes payasadas. ¿Por qué tu risa ya me sabe tan salada? No, no siento nada. No, no siento nada. No se desborda un pobre nudo en la garganta. No siento nada. Ya tus caricias no me llegan a los huesos. Ni hay corriente en tus labios tan traviesos. No siento nada. Ahora la cama está fría como el hielo. No siento nada. Las sensaciones se apagaron en mis dedos. Y yo me quedo con mi cara tan lavada. No siento nada No se desborda un pobre nudo en la garganta No siento nada Ya tus caricias no me llegan a los huesos Ni hay corriente en tus labios tan traviesos No siento nada Ahora la cama está fría como el hielo No siento nada Las sensaciones se apagaron en mi ser